¡Gracias! Si supieras, vida mía, lo que yo por ti daría Las estrellas bajaría para dar luz a tus días Si supieras, vida mía ¡Gracias! 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 Les van a acompañar además un cantante de la tierra que con su segundo trabajo nos está llegando a todos al corazón Vamos a recibirles a todos Alexis Miranda va a ser nuestro cantante con un fuerte aplauso Algo se me va apagando Cuando me dices que te marchas y no piensas regresar Algo se escapa entre mis manos Cuando imagino despertarme y darme cuenta que no estás Y poco a poco me hago dueño de un milagro De ese amor imaginario, de ese adiós cuando te vas Y poco a poco me despierto y me desvelo No consigo ver el sueño que una vez fue realidad No quiero imaginar El dueño de tu piel, ¿dónde estarás? Si supieras, vida mía, lo que yo por ti daría Las estrellas bajaría para dar luz a tus días Si supieras, vida mía, yo te doy mi canto entero Donde se rompió mi soledad Algo se va despertando Cuando de madrugada intento hablarte y tú no quieres más Algo merita hallarte dentro La voz de mi alma me despierta Me habla y me hace respirar Y poco a poco me hago dueño de un milagro De ese amor imaginario, de ese adiós cuando te vas Y poco a poco me despierto y me desvelo No consigo ver el sueño que una vez fue realidad No quiero imaginar No quiero imaginar El dueño de tu piel, ¿dónde estarás? Si supieras, vida mía, lo que yo por ti daría Las estrellas bajaría para dar luz a tus días Si supieras, vida mía, yo te doy mi canto entero Donde se rompió mi soledad ¿Dónde se rompió mi soledad? Mi soledad ¿Cuántas noches sin mí? ¿Cuántos sueños tirados al mar por querer en ti? Mil batallas vencí y al final no te conseguí Si supieras, vida mía, lo que yo por ti daría Las estrellas bajaría para dar luz a tus días Si supieras, vida mía, yo te doy mi canto entero Donde se rompió mi soledad Mi soledad Ay, si supieras, vida mía, cuántos secretos te daría Muchísimas gracias, gracias, gracias de todo corazón a seguir disfrutando del carnaval, pero antes quería pedir un fortísimo aplauso